Montados en algoritmos, llegamos a nuevos lugares. Una nueva ruta se dibuja para crear nuevos mundos. ¿Quieres venir a este viaje? ¿Qué deseas sentir hoy? ¿Quién quieres ser mañana? Congreso Futuro, sin límite real. Este 16 de enero, desde las 9 horas, te invitamos al Centro Cultural de Punta Arenas, Claudio Paredes Chamorro, a vivir al Congreso Futuro, ciudades en movimiento y justicia climática. ¡Inscríbete!